¿Cómo quedan ambos grupos ahora tras la muerte de sus líderes? Bueno, en el caso de Hamas, aparentemente Israel busca, y yo diría específicamente Benjamín Netanyahu, quien no quiere tener que enfrentar las consecuencias que pudiera tener para su carrera política al final de las hostilidades, busca torpedear lo que según el propio secretario de Estado de los Estados Unidos era un acuerdo de César Fuego Inminente. Ya lo había hecho en abril, cuando dio muerte a tres hijos y varios nietos del propio Janille. En el caso de Hezbollah, digamos, yo creo, por razones que podríamos conversar, que ninguna de las partes quiere escalar esto al punto de una guerra general. Ninguna salió bien librada de la última guerra en 2006, pero jamás, perdón, Hezbollah tampoco quiso la guerra de 2006. O sea, el problema aquí es que podría haber una escalada por errores de cálculo. Sí, en el caso de Hamas, como lo mencionaba, ¿podría haber o podría afectar la muerte de Ismael Janille una posible tregua en la franja de Gaza? Bueno, cuando Israel asesinó a sus hijos y nietos, el propio Janille en ese momento dijo que eso no iba a cambiar la posición negociadora de Hamas. Esperemos que eso se repita en esta ocasión, pero no estoy seguro de que ese vaya a ser el caso. De cualquier manera, la decisión final sobre un acuerdo de César Fuego la va a tomar para efectos prácticos y asinuar, que es el líder de Hamas en Gaza, y no alguien que se encuentre en Catar, como era el caso de Janille o probablemente de quien lo suceda. Ahora, ambas muertes suceden en territorios de países enemigos de Israel que solo se ha atribuido la ofensiva en Líbano. Ya hemos visto, por ejemplo, amenazas de Hamas, de Hezbollah, de Irán, incluso de los rebeldes sutíes en Yemen. ¿Cómo puede escalar este conflicto que ya se encuentra regionalizado? A ver, la decisión en el caso específico de Irán la toma en última instancia el líder supremo, no el presidente electo, porque ya asumió funciones. Pero tal vez, digamos, Israel quería torpedear la posibilidad de un reinicio de negociaciones entre Irán y las potencias occidentales en torno al programa nuclear iraní, cosa que había prometido el nuevo presidente. Presumo que Irán, como ha sido el caso en el pasado, probablemente no quiera una escalada y actúa a través de sus aliados regionales. Pero nuevamente, el punto aquí es que nadie sabe con certeza cuál es ese umbral traspuesto al cual la situación podría escalar a una guerra generalizada, porque estamos en una situación sin precedentes. Por ejemplo, Irán nunca había atacado directamente territorio israelí, como hizo hace unos meses, y Israel no atacaba, digamos, formalmente en Beirut, capital del Líbano, desde 2006. Entonces, estamos en tierra hipnota, ¿no?